Los ensayos el día de hoy de JC, apoyado por Karen. Hoy día me toca el cancan, hoy a la China me va a apoyar. Ay, China, me ayudas bastante porque me ayudan todo lo que es cargada, en el ánimo también, y en el esfuerzo me ayudan demasiado. Y bueno, aparte de aprender las cargadas es que van a haber caídas de por sí, pero ya con el esfuerzo y con la práctica van saliendo. Voy a disfrutar, voy a disfrutar, me voy a divertir. Pese a los comentarios del jurado, voy a dar todo de mí. Así que darle, darle con todo, vamos a ver, espero que les guste para ustedes y para el de arriba, más que nada. ¡Mucha suerte, JC! Con eso me quedo, JC, que lo va a disfrutar y se va a divertir. Y si usted lo hace, de verdad, el jurado también lo va a disfrutar. Muchísima suerte, señor, al escenario y a enfrentar su reto rojo. Apoyado por Karen, el género escanján, pise el escenario, el gran JC, adelante. Es el momento de que cumpla su reto esta noche y presentamos a JC en Rojo Fama contra Fama. ¡JC! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!